Música Padre nuestro que esta en el cielo Santificado sea tu nombre Bendice esta barra Bendice esta letra Bendice a Javi Bendice a Bafo Bendice a Hispana Why do I complain when I'm waking up blessed I hate the fact I'm focused on the check The hustle and hunger what I represent All of the money ain't carrying a thing Trying to focus on my health and some wealth I hate announcements I'm keeping a stealth Drown on the pain you don't know what I felt Thugging it out on my own with no help Yo no se porque si me miro al espejo Papi estamos lindos parecemos nuevos La gracia de Dios encima de los vejos Nicoya en la USA Rapeando mas caro que el arro pesada en Medusa Me siento vacio si Dios no me usa A mi la fin no escribe porque es la musa They told me I couldn't Look at this spot you ain't feeling Really like how was you kidding I'm copping the building Trying to pull up like who is it I could be down but no quitting Man I don't be sleeping Later I'm handling problems with prayers And keeping consistent removing my demons Please don't compare me to industry standards I look in the mirror and that's who I'm beefing Yo parto en la pista si entro En Nicoya estamos en el centro En New York cenamos en los metros Humildad papi es el secreto Desde niño soñando con esto Ahora estoy que picheo los textos Yo mismo se me da mi momento En la calle tenemos referencia You know my grand don't know about it Only what got is who I'm riding Talk about growth I'm all about it Look at my goals you know I shot em Creemos en yo no es loco ya Andamos en un post no hay quien no pares Algo diferente no te compare Voy a ser mía no miro los pares You know my grand don't know about it Perdóname señor Talk about growth I'm all about it Porque no soy perfecto Creemos en yo no es loco ya Bendíceme al amigo Algo diferente no te compare Voy a ser mía no miro los pares I feel bad like I never left boxing And what they left loyalty Faith in my hustle A trip with their focus on family Giving back energy I'm way too locked in this music my remedy Talk to the Lord with this therapy I'm just creating my recipe I had to play for my enemies I don't compete I just better me No miro los pares Dude dice que tiro y no pares bro no te compare El único rapero que tira chanteos Que suenan hasta en los altares Porque yo rapeo la verdad Lo que hacen poquitos artistas Yo sueno en el barrio Yo sueno en la senda Yo sueno en la calle Yo sueno en la pista Everyday gotta thank My God for the day Gotta save my prey Before I make that pay Never show no blame I'mma get in my way today I'mma still shine through the dark in the rain I'mma still smile if I'm drowning in pain I'mma stay fly I'm up in the way No soy un cualquiera Yo soy un artista Deja la muela que no soy dentista No es Louis Vuitton pape que el flow es Cristian Soy un Ferrari si estoy en la pista No estoy en la fila Yo nunca ando fila Ando con el date Hierro con hierro se afila Antes bebía agua en una pila Ahora bebo Fiji con la mente tranquila Duff I don't really flinch I'm grounded Man I'm so blessed Gotta click well rounded Always gotta move on private Feel like Bruce Wayne I don't need no rabbit Yo no quiero 20 grandes Quiero 2 millones Pa' quitarme el hambre Una casa para mi madre Y otra en Miami Para hacer los cuadres You know my ground on autopilot Only what got is who I'm riding Talk about growth I'm all about it Look at my goals You know I shot em Creemos en yo, no es loco ya Y andamos en un post No hay quien nos pare Algo diferente, no te compare Voy a ser mía, no miro los pared Hey, day Taffo o Daffo Nosotros hacemos música Hey, day Tata Tú sabes tranquilos Nicaragua en la casa Miami en la casa